Bendecida tarde de Abrela Chef Sairely. Aquí tenemos un chuletón a la plancha grillado. Tenemos una salsa agridulce delicioso para acompañar tanto el chuletón como las julianas de plátano verde frito. Está delicioso. Aquí tenemos para este calor una ensaladita refrescante de pepino, tomate, lechuga, aguacate, avocado o palta y un poco de zanahoria rallada fresca. Esto lo serviré con un dressing de jugo de limón. Una minagreta con un poco de zumo de limón y vinagre balsámico. Mira las julianitas, están tostaditas, crocantes y secas. Mira este rico chuletón con esta sarsita. Ese contraste de dulce y salado lo podrás apreciar aquí. Deja de solo mirar y pasa a contratar mis servicios, vean mis redes sociales, instagram, arroba, faire.ly Facebook, Youtube, Las Delicias de la Chefs Airely. Buen provecho y bendecida tarde.